En el cercano oriente, otro asunto, las negociaciones por la liberación de los 240 rehenes retenidos por Hamas desde el 7 de octubre siguen en curso. Medios oficiales israelíes y fuentes cercanas a las conversaciones dieron a conocer un posible plan para soltar entre 10 y 15 civiles, iniciando por los grupos vulnerables, a cambio del cese de hostilidades en el enclave palestino. A la par, se habla de otro plan, el cual incluye la liberación de un grupo mucho mayor de personas a cambio de un alto al fuego temporal y el compromiso del Estado judío para mantenerse alejado de objetivos sanitarios en Gaza, incluidos, claro, hospitales. No obstante, hay quienes señalan que Hamas también exige la liberación de mujeres y menores palestinos retenidos en cárceles israelíes. Por cierto, familiares de personas secuestradas por Hamas en la Franja de Gaza piden al gobierno mexicano presionar a fin de lograr pronta liberación. Con uno, Melina Ochoa informa. Desde el Instituto Cultural Israel-México, junto con la Embajada de Israel, familiares de personas secuestradas el pasado 7 de octubre hicieron un llamado a la comunidad internacional y a México para presionar en la liberación de los 240 rehenes secuestrados por el grupo terrorista Hamas. Tenemos 240 personas que nadie sabe en qué situación está. Hamas no proporcionó ningún detalle. Es que los liberen ya. Esa gente ya está cinco semanas bajo tierra, secuestrada, sufriendo. Sus familias los están esperando. Miriam Camí, madre de la mexicana Ilana Griszewski, de 30 años, quien fue secuestrada en el Kibbutz Osnir Oz, describió los días tras el secuestro de su hija. Estos 39 días, nuestra vida, de toda mi familia, ha estado en pausa. No hay día que no, recemos y cuidamos. Jaim, su hermano, pidió apoyo a México. No es un número, no es una de los 240, es Ilana Griszewski. Es la mexicana que está secuestrada. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que México ya es parte de esto? ¿Fierramos o no? Agregó que ya se reunieron con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Como ya no han de saber, en este caso se maneja como diplomacia silenciosa. Desafortunadamente tenemos que cuidar ciertas cuestiones. Entre las cuatro familias israelíes presentes, Diego Engelbart, de 45 años de edad, explicó que su hermana Karina, de 51 años, y sus sobrinas Mika, de 18, y Yuval, de 11, fueron secuestradas por jamas y llevadas a la Franja de Gaza. Estamos destruidos. Estamos muy preocupados, muy preocupados. Nuestro corazón está roto. Con imágenes de Luis Martínez, con uno, Melina Ochoa. ¡Gracias!